hola buenos días cómo están voy a comunicar que oficialmente esto del video blog va a ir en serio el canal de youtube todas las semanas tendrá un vídeo sobre entrenamientos motivación mis pequeñas aventuras son mis grandes aventuras y nada hoy estoy en alicante dirección al maimo me descarado una ruta del wiki log y voy a buscar un poco de aventura por aquí dirección tibi que el fin de semana que viene se corre el super prestigio de montan bike son cuatro pruebas y la tercera cae aquí cerca así que voy a ver qué tal el circuito que han preparado los del club local para ver si el fin de semana que viene nos colocamos el dorsal y vamos a correr allí con los pros la meta será intentar que no me doblen pero bueno como cualquier aficionado al ciclismo hay que hacer lo que nos guste que no nos digan que a qué vamos sino ir a correr y a disfrutar del montan bike es lo que nos gusta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.